¡Largaron el premio Dark Legend! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera al 1, tiene la ventaja sobre el 6, el 7 abierta al 8, por dentro viene ganando terreno la competidora el número 2, luego viene corriendo abierta y ganando posiciones, el 5 con el 3 va atrás el 4. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1200 metros, lo viene haciendo por el lado, está la pista echando hacia adentro, el 7 en la delantera, en su busca cuerpo y medio viene corriendo la competidora número 6, que lo hace por dentro, a su costado anterior la tiene al número 1 en la cuarta ubicación, viene corriendo la competidora número 8, luego se vienen desempeñando en otro pelotón, el 2, el 3, el 4, viene cerrando la marcha 5, enfrenta ya la señal indicatoria de los 800 metros, ahora por el lado, está la pista el 6 y el 1, viene luchando por la primera ubicación, dejando en la tercera ubicación, a la participante número 7, luego viene corriendo cuarta ubicación para el 8, quinta posición para el 4, en la sexta posición viene corriendo el 2, luego el 3, desconectada del pelotón, se viene desempeñando el 5, enfrenta ya la señal indicatoria de los 400 metros, y se apresta a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes como puntera la competidora número 1, con ventaja sobre el 6, por dentro el 4 abierta el 8, está precede al 2, al 7, al 3, cierra la marcha 5, le cuenta los últimos 250 metros por el disco, a rigor de la antigrovina siendo el número 1 de la delantera, gana terreno rápidamente, busca la vanguardia, el número 8 que nos va a presentar lucha a los tramos finales, último 50 metros de carrera, abierta el 8, pasa de largo con ventaja, sobre el número 1, el 4, el 3, el 2, el 6, más atrás viene corriendo el 7, y cierra la marcha 5, le cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!